Hola, hola mis amigos de mi bello jardín. Aquí yo con mucha hambre. ¿Ustedes gustan? Los invito. No, pero ¿qué creen? Son artificiales, ¿sí? Están muy bonitas estas piezas. Estas son unas hamburguesas. Tienen desde lo que es el color, la textura. Tienen aquí, por ejemplo, esta hamburguesa. Tiene su pepinillo. Tiene un pedazo de salchicha con un poquito de mayonesa. La verdad es que estas son réplicas de comida real, realista. Generalmente, este tipo de alimentos son muy variados. Podemos encontrar infinidad de alimentos. ¿Y cómo los elaboran? Los elaboran en Japón y en China. Gente especializada, muy creativa, en que elaboran todos los detalles. ¿Para qué? Porque hay muchos restaurantes en Japón, en China, y donde los alimentos, los que son naturales, los exponen. Pues, de alguna manera, es alimento que al final de cuentas se va a ir a la basura. Entonces, viendo esa necesidad, crean este tipo de alimento realista para poder ser un alimento que se pueda exhibir y que tenga todos los detalles y que sea realista. Mi bello jardín tiene cuenta con muchos modelos de alimentos realistas y se los voy subiendo poco a poco para que ustedes los puedan ver y los puedan, si los quieren comprar con mucho gusto, los envíos son a toda la República Mexicana, mis amigos de mi bello jardín. Y, pues, los invito a que si les gustó este tipo de modelos también, que por favor me den un like, me va a servir mucho a mi página, que siga creciendo y que siga contando con mis amigos de mi bello jardín que día a día se van sumando. Y tienen muchas preguntas, me hacen preguntas y me preguntan de cosas novedosas que quieran y, pues, esto es un artículo muy novedoso y, pues, seguimos en contacto, mis amigos, mi bello jardín, plantas y flores y accesorios decorativos para toda la vida.